En los vídeos anteriores hemos estado comentando demostraciones en LEAN de propiedades de las funciones pares o impares. En este vamos a empezar a demostrar propiedades de las funciones crecientes. En fin, empezamos como siempre importando la teoría de los números reales. También declaramos que f y g son variables sobre funciones de r en r y vamos a definir lo que vamos a entender por función creciente. Una función f de r en r es creciente, significa que para cualquier par de elementos x1, x2, si x1 es menor o igual que x2, entonces la imagen por f de x1 es menor o igual que la imagen por f de x2. Al poner entre llaves los argumentos es una forma, el ponerlo entre llaves es una forma de declarar los argumentos implícitos. En fin, más adelante veremos por qué eso es interesante. Bien, la primera propiedad que vamos a demostrar es que la composición de dos funciones crecientes es creciente y vamos a empezar siempre haciendo demostraciones muy detalladas que después las iremos haciendo cada vez más compactas, con menos detalle. Bien, voy a dividir la pantalla en dos, control x3, voy a poner en la parte de la derecha la sección y ya sabemos que esto es lo que hay que demostrar. Ahora, tenemos que f y g son crecientes, perdón, control x, control x, control c, control g. Vamos a ver ahora, ahora sí, que f y g son crecientes y tenemos que demostrar que la composición de g con f también es creciente. Vamos a empezar expandiendo las definiciones de creciente en las dos hipótesis y en la conclusión. Por eso es desplegar la definición de creciente y en la estrella en todos los sitios. Bien, ya tenemos expandidas las definiciones. Ahora tenemos ya que demostrar una propiedad sobre fórmulas con cuantificadores universales. Bien, la conclusión. La conclusión es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Por tanto, vamos a introducir las variables x y para sus argumentos. La hipótesis, que será x menor o igual que y, la vamos a llamar h y lo que nos quedará por demostrar, la nueva conclusión, será que g compuesto con f de x tendrá que ser menor o igual que g compuesto con f de y. Bueno, vamos a aplicar la introducción, como hemos dicho, y efectivamente aquí están las dos hipótesis que se han introducido y la nueva conclusión. En la nueva conclusión tenemos la composición. También podemos aplicar la definición de la composición, desplegar la definición y la, bueno, aunque se escribe con el círculo, el nombre de la función es composición, que está en la teoría de funciones. Bueno, pues ya nos ha pasado de g compuesto con f a g de f. Bien, ya tenemos la nueva conclusión y la nueva conclusión la podríamos resolver con la hipótesis hg, que es g por otra. ¿Por qué? Si le digo que aplique la hipótesis hg, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la g coincide, entonces va a sustituir x1 por f de x, x2 por f de y. Y para que lo pueda aplicar, ¿qué es lo que le faltaría? Pues lo que le faltaría es que x tendría que ser menor o igual, perdón, f de x tendrá que ser menor o igual que f de y. Lo aplicamos, aplicamos la hipótesis hg y hemos reducido la conclusión a f de x menor o igual que f de y. Si hacemos lo mismo, pero ahora con la hipótesis que afirma que f es creciente, tenemos que demostrar f de x menor o igual que f de y y aquí tenemos f de x1 menor o igual que x2. Entonces, lo que tendrá que hacer es sustituir x1 por x, x2 por y y lo que quedaría por demostrar que x es menor o igual que y. Bien, pues aplicamos la hipótesis hf y nos queda por demostrar x menor o igual que y. Pero x menor o igual que y es exactamente la hipótesis h. Bien, pues ya lo tenemos demostrado, tenemos nuestra primera demostración. Vamos a ver qué se puede simplificar. Bien, mirad que aquí he hecho la, he desplegado la definición creciente y la composición ninguna. Bueno, ninguna es necesaria. ¿Por qué? Porque si yo pongo, mirad, aquí digo introduce x y z, aunque aquí estoy aquí. Les digo, introduce x y z, mirad que no he desplegado la definición creciente, pero implícitamente eso está, es decir, paralelan para el sistema, son lo mismo, mirad, escribí creciente que escribí la fórmula correspondiente. Luego, cuando lo aplicamos, lo que nos sale es g compuesto con f de x menor o igual, le he introducido que x menor o igual que y, exactamente como hizo aquí. ¿Veis? Esto de aquí es exactamente como ahora. Aquí también habíamos desplegado hf, pero no se necesita. ¿Por qué? Porque sin desplegar hg, como g es creciente, cuando yo le digo que aplique hg, mirad que está pensando, está viendo, g compuesto con f de x como g de f de x. Entonces, aplica la hipótesía hg exactamente como, igual que antes, para, como g es creciente, lo que me faltará es demostrar que f de x es menor o igual que f de y. Y, de la misma forma, aplica que f es creciente y lo que le faltará por demostrar es que x es menor o igual que y. Que coincide con la hipótesis h. Ya veis que la segunda definición es exactamente igual que la primera, pero he quitado lo de desplegar, lo he dejado implícito, no es necesario. Bueno, vamos a seguir simplificando. Mira, aquí he hecho, aplica y después exactamente, y antes aplica. Bueno, pues todo esto lo podría agrupar, ¿por qué? Porque en lugar de decir, aquí ya había llegado ya al hg, tenía que aplicar hf y después exactamente h. Bueno, pues puedo hacer exactamente hf aplicado a h, que es lo que su nombre indica. Y ya que lo he hecho una vez, pues lo puedo reducir más. ¿Por qué? Porque aquí tenía, aplica hg y después exactamente. Bueno, eso es lo mismo que decir, estas dos instrucciones es lo mismo que decir exactamente hg aplicado a hf aplicado a h. Bueno, mira que ya lo tenemos en dos pasos, pero podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque decir intro es azúcar sintáctico para decir lambda. Lambda x y h es lo mismo que intro. ¿Y después qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es hg aplicársela a hf aplicado a h. Bueno, ya tenemos la demostración puramente funcional en una línea. Bien, mirad que habíamos empezado con una, lo voy a poner, habíamos empezado nuestra primera demostración, bueno, pues tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas. Bueno, por fin de cuentas, las seis las hemos reducido a uno y se puede ver lo que hace, porque lo que hacemos es introduce que x es menor o igual que i, aplica hf, entonces ya tendría f de x menor o igual que f de i y aplica hg, pues ya tiene g de f de x menor o igual que g de f de i. Veis que está exactamente, esto captura exactamente la idea de la demostración. Bien, hay otra forma, voy a poner también aquí otra forma alternativa, en lugar de aplicar, lo que podría haber hecho era especializar. Vamos a ver la quinta demostración. Introduzco y ahora lo que lo que tengo es que hf dice que f es creciente y h dice que x es menor o igual que i. Si le aplico hf a h, pues lo que me obtendré es que f de x es menor o igual que f de i. Ya tenemos hf, lo ha cambiado. Y ahora, si le vuelvo a aplicar hg es creciente y f de x menor o igual que f de i, si le aplico h de g a h de f, a este h de f, que he transformado, bueno, pues ya tendré g de f de x menos o igual que g de f de i y eso sería la demostración. Bien, la siguiente demostración en lugar de hacerlo con táctica, aplicativo, vamos a hacerlo de manera declarativa. Bueno, y en más parecida, en fin, es una demostración que se lee mejor, digamos, por el lector humano. Se deja explícito casi todo el contenido de los pasos. No solo le decimos las tácticas, sino también los resultados. Bien, tenemos que demostrar que g compuesto con f es creciente. Primero, empezamos introduciendo x y y hay que demostrar al final que g compuesto con f hay que demostrar bueno, supongo x y y supongo que x es menor igual que x. Exactamente. Aquí, estas dos cosas, esto es lo que estoy suponiendo. Además, el x es menor igual que y le he puesto ahora h1. Y lo que tengo que demostrar esto de aquí es lo que tenemos al final. Bien, pero del h1 puedo sacar que f de x es menor igual que f de y. ¿Cómo? Aplicándole que f, la hipótesis hf, que f es creciente aplicado a h1. Ya tendría que f de x es menor igual que f de y. Y para hacer el cálculo, bueno, pues, empezamos. Tengo g compuesto con f de x es lo mismo que g de f de x. ¿Por qué? Por la propiedad reflexiva. Como f de x es menor igual que f de y, eso es lo que dice la hipótesis h2, si le aplico el hecho de que g es creciente, pues ya tendré que g de f de x es menor igual que g de f de y. Y otra vez, por la propiedad reflexiva, g de f de y es lo mismo que, esto no es menor igual, esto es igual, es lo mismo que g de f de y. Bueno, tenemos aquí la cadena, hemos empezado igual, menor, igual, igual, bueno, pues entonces el primero menor igual que el último que es lo que teníamos que demostrar. Bien, bueno, vamos a ver también otra demostración, pero para eso veamos que hay una función en el sistema que es la función monótona que equivale a la función creciente que hemos definido. En fin, vamos a ver la definición con escape punto aquí tenemos la definición de monótona es f monótona si para cualquiera eb si a menor o igual que b entonces f de a menor o igual que f de b. Esa es nuestra definición. Bueno, y sustituyendo creciente por monótona entonces le podemos decir a la podemos buscar en la librería si hay alguna función que demuestre esta propiedad y dice que hay una que es la que se llama composición de monótona aplicada a Hg y Hf. Bueno, pues vamos a demostrarlo con esa propiedad la demostración sale completa está completa pero hay que aquí que sigue estando el verde y vamos a echarle un vistazo a la demostración que tiene el sistema de la composición de monótona y comparar la demostración del sistema con algunas de las que hemos hecho escape punto aquí tenemos la definición Mg vamos a compararla a ver Mg es que G es monótona eso es lo que nosotros hemos puesto Hg Mf que F es monótona es lo que hemos puesto Hf bueno y la demostración pues suponiendo a B y H suponiendo lo mismo es lo mismo que lambda Mg Mf H veis que esta demostración del sistema es prácticamente lo mismo que donde están que la cuarta de nuestra no la quinta de nuestras demostraciones veis aquí suponel y después que G es monótona que F es monótona aplicado H exactamente esto de aquí en fin ahí está la demostración no está el proceso como se llega también se puede ya tener hábitos en la demostración con funciones y poderla escribir sobre todo cuando son funciones de una línea como es en este caso pues bien con eso termina el vídeo y recordar que en la descripción del vídeo que lo subiré a continuación pues también están los enlaces al código a la teoría al repositorio y al libro y eso es todo por hoy